y qué pasa chavales aquí les comentando vegeta 4032 bits para comentar un gameplay de fifa 2001 quise hacer un gameplay de 2002 pero lo intentó tres veces y no ha podido grabar esta mierda de partida ya me estoy ya desesperanzando hostia buen run y trache que juega software este que este fue el juego que le eché más horas de todos y se hace un gameplay con fifa 2002 el world cup que fue mi primer juego pero no funcionó y también hace como dos meses he hecho un gameplay de 2005 pero es que este el sta windows se por otro borraron todos los datos obviamente y el vídeo no lo hice todavía y se quedó para el olvido pues sí sí me acuerdo cómo se juega esta shit sólo me crea una pero el perfil hace un día y a ver si mejor tiras que me acuerdo esto sí o al palo son bonitos los gráficos y se ve como lo como si fuese una ciudad de sao paulo el pase tacón a tacón y vamos a poner ajustes ahí chungos a cuatro minutos tampoco quiero hablar mucho en el galáctico es que hay dado por culo hostia en el canal manual 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 del galáctico vamos a ver qué ridículo voy a hacer qué ridículo partido rápido partido de exhibición venga el azar por favor qué miedo de equipo es este salvador parece parece el flamengo contra Kassim Pasa Kassim Pasa seca es súper clear este es aún peor wow que camisetas parecen en 2003 de bufones este parece a este que el otro me hace daño visual voy a ponerle este lluvioso, quiero nevado, estadio del pueblo, estadio de las artes, estadio azteca este mismo, jugulado, lluvioso, este está bien vamos a jugar madre mía voy a subir este partido, no me voy a acordar bien de este juego, a derecha, a derecha qué equipo hay, Ricardo con seis alba, ni que fuese Flavio diáfara, Eduardo, Eduardo uno cualquiera, Wanderson ese quien es, Wanderson si, Luis Enrique, eh, Luis, Luis, Luis Enrique, eh, no, no es Luis Enrique del Barça, es otro Varela, ese es, Dimitrov, que grande no, no es el temista graficazo, espectacular hostia, tú los pases que los da bien, eh, no, hostia los pases no parecen tan manuales bueno, sí, ahora sí como se defiende, eh, defiendo con dos, hostia puta eh, falta esto ay, bicho, que grande, Manuel Lama desde el FIFA 97, comenzando, no, 98 si, la copa del mundo del 98, comenzando, el manualito Lama este como regateo, macho ay soberbio, prodigioso es algo que podría llevar peligro así Marco Ramón Menezes oxígeno oxígeno, pasa para Martín eh a ver me gusta esta cámara, el pro este, me encanta ay, 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 pues ya no me encanta dimitro esto que es, esto que es pero como se regatea, es que no se cuantas estrellas llevan a ver hostia, nadie lleva 5 estrellas de filigrana, este Egidio lleva 4 pero con eso me puedo limpiar el ojete este, este si, este, el Exxon, el Exxon, este a ver Exxon hay que pasarlas todas a este a que le den por culo a esta cámara, ya me he alzado voy a poner este, a ver que más cámaras hay este también está bonito, lo vamos a poder con esta cámara ay, como se mueve hasta marea esta cámara, macho Wilson Enrique se ve chulo, eh, se ve guay, no está mal fue el primer juego con buenos gráficos de ordenador los demás fueron una puta mierda hasta ese entonces no consigue controlar ese valor, cambio de posesión ay, mi macho me estoy mareando ya estoy jugando en manual, eh, ojo, en galáctico tampoco es que sea fácil, ni mucho menos es como el suicidio, vale, venga, tira uy, casi marca el público de cartón, así me gusta aún así no se ve mal wow, bonito se ve las gotitas gotita ay, guinish fácil, ay, guinish voy a cambiar el cámara el cámara este es el mejor, sin duda el televisión este Wanderson Enrique ay, guinish gidio ya puta mierda estoy hartando ya ah, el den por culo, hostia no, esto es ya el gol, esto es ya el gol sal de Salamanca sal contra el cash el zumo ese de hace 23 años el cash ese madre mía, qué golazo no y el árbitro ese calvo quien es Perluigi Colina pero si ese ya se retiraba hace tiempo 2011 aún no es ya no estaba seguramente el exo vas a flipar ahora wow, increíble no, mierda me ha hecho falta estos pases ya me ha hartado ya voy a cambiar los controles voy a poner este dejadlo, venga ayudado, ayudado todo es que ya me he hartado ya estoy sufriendo no puedo más aún así es galáctico es complicado de la hostia el exo 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 oh, el exo oh, el exo que este es el galáctico ojo oh no, no la fallas macho era el gol de la victoria macho Anderson Martins el que fuese un vacín la verdad Junior zumo zumo de ranja wow ay, que buen balón que buen balón el guardameta se hace con la bola el tenía el gol de la victoria macho tuve el gol de la victoria el exo el exo el exo no, vete el exo el exo el exo el exo el exo fúreatelos a todos que mierda de legate tío que me ha puesto poner legendario ostia, tú que bien se veras las nubes wow graficazo graficazo HD una pena macho el partido el partido el partido se renuda en esta segunda mitad esto ya ha comenzado la entrada es buena pero el balón queda suelto que magistral estuvo robando ¿qué? el exo la entrada es buena la entrada es buena la entrada es buena pero no hay falta la pelota queda suelta vamos esta oportunidad tú puedes ah, no, que no es el augusto que no es el augusto o sea el erección el exón Martín Martín Palermo hostia hostia macho para ser justo hay que reconocer que el centro no era nada bueno ¿eh? ¿dónde está el exón? el exón por favor ven ven elección Dimitro ah, que estoy viendo el de la izquierda y esos son los de casi impasa o lo que pueda ser son los de la derecha oh, tío gol vay vay gracia se ve todos el goles ya sé vino vino Sarmo el ex el 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 queso, un coño extraordinario es un malabarista con la pelota ay ay, por Dios ay, por Dios desde aquí parece muy fácil pero la la eso quiere ¡El valor se pierde por el lateral! ¡Varela! ¡Hersen Martin! ¡Killer! ¡Varela! ¡Qué pase tan increíble! ¡Toma por culo, hostia! ¡Falte! ¡Erección! ¡Erección! ¡Pase la muerte! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Que esto es demasiado nivel para mí! ¡Demasiado! ¡Falta! ¡Toma por culo, hostia! ¡Venga, arroja! ¡Puta mierda de partido! ¡Para el partido! ¡Ah, me flipo demasiado más! ¡Son demasiado buenos! ¡Casi pasa! ¡Vamos, corre! ¡Corre con toda tu... ¡Puta madre, hostia! ¡Han forcejeado unos segundos! ¡Pero finalmente el defensor se ha hecho con el balón! ¡Construyen la jugada! ¡Balón fácil para el cancerbero! ¡Entramos en el peor momento del partido en el momento decisivo! ¡Quedan cinco! ¡Y ambos equipos pueden ganar el encuentro! ¡Saque de banda! ¡Dimitro! A ver si consigo ahora una ocasión que ya... ¡Venga, esta sí! ¡Esta sí! ¡Qué mierda de Diga Pesísima! ¡Junior! ¡Tú podés! ¡Tú podés! ¡Vos podés! ¡Pero qué mierda es eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a calmarnos! ¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es, Manuel! ¡Vamos a cambiar de cámara! ¡Qué puta mierda! ¡Tiro! 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 ¡Esto momento estuvo la... ¡Polla! ¡Gol por fin, macho! ¡Menos mal! ¡Hemos salvado nuestro partido! ¡Ey Galácticos, señores! ¡Hemos ganado! ¡Bandirso! ¡Vaya momentito para marcar! ¡Me extrañaría que pudiera... ¡Portuera escuadra y lo creando! ¡Pero! Vamos a ganar este partido Vamos a ganar Esto es increíble Vamos a ganar un partido En galáctico Hulik 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 ¿Cómo se pronuncia esa mierda, tío? Ya se va a acabar Hemos ganado el partido, señores Vamos a ganar el partido Los entra ya, coño Vamos a ganar el partido, por fin ¡Hostia puta! ¡Ha fallado! ¡Sí! ¡Qué partidazo! hemos ganado chavales fuerte shit